Hola buenas, hoy día 23 de enero de 2021 vengo a deciros dónde se encuentra el 4 de oros, si es que se encuentra en esta casa de aquí. En Ambarino. La cogéis, está justamente al entrar en la puerta a la derecha. Y aquí la tenéis, el 4 de oros. Dicho esto, lo de siempre, comentar, ¿me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming? Pasar buen día y... ¡Chao, chao!